Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ministro de la producción, el señor Carlos Banacloy, al cual le decimos muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido a San Antonio, este es la Ruta y Puerto de San Antonio, este bienvenido a Signos FM, bienvenido a Mapuchito Noticias. ¿Cómo anda? Muy buenos días, buenos días a vos, a toda la audiencia y obviamente a toda la gente de la localidad. Ministro, bueno, primero que nada vamos a estar charlando de este fenómeno climático que lo estábamos charlando por interno, el tema del granizo, que seguramente ha hecho mucho daño, pudimos ver granizo muy grande en toda, acá cerquita por ejemplo en Valcheta, me están diciendo en el Valle Medio, en Chimpay, me están diciendo es muy grande, no sé cómo fue en el Alto Valle. Sí, la verdad que son hechos muy puntuales, aislados, no son generales como hemos tenido otras oportunidades, pero en realidad también lo que nos preocupa, ya lo hablábamos con el Gobernador, es que estamos en el inicio de la temporada y obviamente tuvimos dos heladas complicadas, tuvimos dos granizos ya uno de noche, entre las 4 y 6 de la mañana, hace una semana, y este es el segundo episodio. Cuando estamos entrando recién a la temporada, cuando uno ve recién la fruta recién cuajada, cuando todavía no está iniciada la cosecha de cerezas, cuando la horticultura está recién en marcha, y empezando obviamente son golpes y cimbronazos muy fuertes para nuestros esquemas productivos, tuvimos una manga importante entre Manqué y Cervantes, ahí hubo una afectación con granizo seco, que cayó entre las 3 y media y 4 de la tarde, y después hechos como bien marcaba vos, algo en Valle Medio, algo en Valcheta, otro poquito en Conesa, un poquito en Guardiamitre, bueno, pero estamos ya recorriendo, está trabajando todo el equipo del Ministerio de Producción y obviamente siempre acompañando al productor en estos momentos, donde sabemos que, como bien decíamos recién, es el inicio de la temporada, falta un montón, y el clima ya sabemos que nos juega a estas pasadas, y es algo que realmente hoy no lo podemos obviar, es algo que tenemos que combatirlo, que tenemos que trabajar en ese sentido, y tener herramientas de mitigación, porque si no realmente se hace muy difícil. Me quiero meter y quiero aprovechar lo del golfo, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Porque sabemos que se han hecho sondeos, estudios últimamente, tiene algún logaritmo de nuestro golfo, porque se sigue tratando de saber cuál es el recurso que estamos teniendo, ¿sí? Y cómo va avanzando, porque realmente preocupante el tema de nuestro recurso aquí en el Golfo San Matías. Bueno, por un lado, obviamente hemos tenido las primeras salidas con los inspectores a bordo, y ahí hemos detectado también que hay una recuperación, pero más allá de lo que nosotros hemos detectado, que hay una recuperación, y aparece merluza chica, joven, juvenil, en gran volumen, y esto nos habla a las claras de que probablemente lo que tenemos es que ser pacientes y trabajar en consecuencia. Estamos a pocos días ya de recibir el barco del INIDEP, de tener nuestra prospección, que es una inversión muy importante, que hace el gobierno provincial para que esto suceda, y para darle, como siempre nos gusta decir a nosotros, una imagen a una película, no esas fotos que tenemos cuando realmente estamos en una situación de crisis, sino darle continuidad a esto, y por otro lado, trabajando fuertemente para que el sector no solo tenga capacidad de traer recursos a San Antonio Este, con lo que significó las negociaciones dentro del Consejo Federal Pesquero, y esto también lo estamos haciendo con lo que significa la cuota de merluza, y esto es, pensemos, en las plantas que han estado procesando prácticamente todo el año con recurso nacional, sino también estamos trabajando muy fuertemente junto al sector artesanal, en dos líneas, en un lado era lo que significaba un problema grave que tiene el sector, que es la habilitación de sus embarcaciones, y por otro lado también empezar a darle sostenibilidad a partir de la producción, estamos haciendo estos lances para recolección de semillas en distintos puntos del Golfo, que nos va a dar un inicio o una pequeña punta de un ovillo muy largo, que para nosotros es la producción. ¿En qué sector se está haciendo? ¿Por qué seguramente se va a delimitar todo ese sector, no? Estamos buscando lugares probablemente con distintas distancias, no solo de costas, sino entre los puntos en común, hay que tener mucho cuidado, y es un trabajo también, porque no nos olvidemos que todo este proceso también convive con la fauna, estamos también revisando, y esta es una decisión del gobernador, que en algún momento cuando uno determinaba las áreas naturales protegidas, a veces los mapas se hacían con un compás y no se hacían realmente a conciencia, y hoy pensemos que hasta la propia localidad está dentro de un área natural protegida, y obviamente dentro de la localidad uno tiene que tener actividad económica, entonces creo que eso nos va a permitir primero tener una visibilidad de dónde podemos tener recolección, pero por otro lado también hemos comprometido, y en breve seguramente ya vamos a tener la fecha, la visita del subsecretario de Pesca de la Nación a San Antonio Este, es un compromiso asumido por él para tener charlas con el sector empresario, con el sector de la pesca artesanal, con su mirada de una persona que ha estado más de 15 años dentro del Consejo Federal Pesquero y alguien que conoce muy bien lo que está pasando en el mundo de la pesca, y para nosotros es también un privilegio, porque la verdad que no hemos tenido esta oportunidad, por lo menos en mi gestión, de que un funcionario de alto rango de la pesca visite San Antonio Este, y con una mirada muy particular, él considera que hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para revisar, y está comprometido a colaborar con la provincia de Arronero para que esto suceda, así que es una muy buena noticia que en breve será un hecho. Exactamente, ¿y muchos pescadores artesanales se han embarcado en esto o no? Sí, la verdad que sí, y por otro lado no nos olvidemos que teníamos un problema muy grave, que está trabajando la subsecretaria codo a codo con la asociación para resolver un problema estructural que tenemos en las embarcaciones, no nos olvidemos que gran parte de estas embarcaciones, si hoy tuvieran que salir a pescar, no estarían habilitadas por prefectura, ya que los planos quedaron sin habilitación, en aquel momento se inició un proceso para tratar de habilitarlos, con una inspección, con unos ingenieros, bueno, hoy creo que uno de los principales objetivos que nos hemos puesto con el equipo de trabajo es que eso quede de alguna manera formalizado, que ese trabajo quede inclusive acompañado fuertemente por el gobierno provincial, esto el gobernador comprometió inclusive los aportes para tratar de que esto se haga con acompañamiento del gobierno provincial, y me parece que también es la única herramienta que tenemos para trabajar de manera consciente, no podemos arriesgar los marineros, lo que significan los capitanes en una lancha artesanal, sabiendo que hoy no están habilitados por prefectura. Exactamente, así que hoy no están las lanchas habilitadas por prefectura, no pueden salir. Las lanchas que tienen hoy, artes de pesca, que no han sido habilitadas para esa embarcación, le falta el estudio del estudio que los ingenieros en algún momento quedaron a mitad de camino, no se logró terminar la administración de ese arte de pesca, y lo que estamos buscando hoy es formalizar esa habilitación, que en realidad esas lanchas no podían hacer el arrastre que estaban haciendo. Vamos a decir que el estudio no se hizo por la faz económica, ¿no? Esto fue así. Por supuesto, porque entramos en la emergencia, entramos en la crisis que entró el sector, y lo que estamos buscando hoy es que en esta transición eso ya quede subsanado, teniendo obviamente la expectativa de tener una muy buena temporada, y que las lanchas puedan estar en regla, y que realmente se vuelva a recuperar ese motor económico también, que es la pesca artesanal para San Antonio Oeste. Bueno, algunos mensajitos que tienen, me dicen, nos tiraron las semillas en la caleta de Orengo, en la bahía se hizo cultivo, me dicen ahí, mensajito a preguntarle si estamos todavía en emergencia, al ministro, ¿y qué pasó con la cuota del langostino a nivel nacional que no se pescó? La cuota del langostino a nivel nacional que se consiguió principalmente, se pone a disposición de las empresas, acá hay un punto que es estratégico, que es que nosotros no somos quienes vamos a pescar, sino son las empresas con sus barcos y su fruta, lo más importante de esto son las gestiones de la misma manera que lo estamos haciendo con Merlusa, si después no tenemos... Pasa que hubo, ministro, hubo un run run ahí, porque hubo las cámaras de, más que nada de Mar del Plata, fueron las que, obviamente, salieron en contra de todo esto, por eso, por ahí, la gente pregunta, ¿no? ¿Sí? Las cámaras de Mar del Plata, al igual que las cámaras de Chubut, son gigantes, nosotros pensamos que tenemos una pesquería muy chiquita, que tenemos que ordenarla, pero no por eso tenemos que dejar de trabajar en el Consejo Federal Pesquero, para conseguir cuotas para nuestras empresas, creo que uno de los grandes desafíos es inclusive formalizar empresas cada vez más serias, ya hemos visto lo que pasó en su momento con la Perla del Este, donde los trabajadores quedan completamente a la deriva, y en eso el Gobierno Provincial siempre ha acompañado ese proceso, nosotros estamos obligados a defender los porotos, como bien digo, en esa mesa, porque siempre vamos a tratar de traer agua para nuestro polino, después buscaremos las herramientas, la posibilidad de que esa cuota sea pescada, obviamente, y como corresponde, traída a nuestro golfo para que sea procesada, ahora, nosotros no podemos hacerlo al revés, porque si salimos a ver quiénes son los que van a tener la cuota, y empezamos a tener esa mesa primero de diálogo, sin tener la cuota, y después no la tenemos, es un problema, entonces lo mismo estamos haciendo con Merluza, y hemos trabajado junto al Gobierno Nacional, para tratar de incrementar esa cuota de Merluza, y lo venimos haciendo, le hemos hablado con el subsecretario de Pesca, con Juan Antonio Cazorla, él sabe perfectamente que nosotros este año hemos ocupado el 100% de la cuota de Merluza, y por eso estamos peleando por una ampliación de la misma, y insisto con esto, el gobernador cuando lo anuncia, lo anuncia porque obviamente él cree y quiere y considera que siempre va a estar peleando por los intereses de los reinerinos. Exactamente, ¿están en Norenco tiradas las semillas puede ser? Sí, y hay otros puntos más, se va a trabajar ahora la próxima semana en Punta Colorado también, cerca de Sierra Grande, vamos a buscar inclusive con esto antecedentes para ver donde tenemos mayor recolección, donde además tenemos menos incidencia, inclusive para poder ingresar y salir, también después estamos trabajando en la reglamentación de lo que es el cultivo, no nos olvidemos que la provincia de Río Negro es muy incipiente en lo que es el cultivo, es muy incipiente en lo que es la acuicultura, reglamentada más allá de los esfuerzos que se han hecho hace muchos años en San Antonio Oeste, inclusive por la empresa española que hizo un trabajo muy importante, pero tenemos que reglamentarla, tenemos que tener una ley, y creo que también nuevamente todo esto que nos ha pasado nos invita a revisar nuestra propia ley y empezar a ajustarla, también estamos revisando obviamente los proyectos, Sí, hace rato que estaban con el tema de revisar la ley, pero el tema que no hay acuerdo, tengo más mensajito, ministro, quiero aprovecharlo, a usted, en Caleta se sacó semilla, me dice, y dentro de la bahía se hizo cultivo, y tardó dos años aproximadamente, en la talla comercial, y se hizo también en el CIMA, ¿puede ser esto? Sí, y además no nos olvidemos que el CRIAR ya viene trabajando desde hace muchos años con esto, lo que hoy tenemos que buscar es nuevamente darle sustentabilidad a eso, porque si son esfuerzos aislados, que solamente se van a comprometer al momento de una crisis o una emergencia, o una situación de baja de la actividad pesquera, realmente no tiene mucho sentido, y nosotros apoyamos principalmente a la gente de San Antonio, y por eso empezamos también con la asociación, pero hay un montón de empresas interesadas en el desarrollo de cultivos en la zona de San Antonio Este, en la zona de Sierra Colorado, pero somos obviamente siempre renoerinos, y buscamos primero que el primer puntapié y las posibilidades las tengan los nuestros, las empresas por supuesto que le vamos a abrir las puertas, siempre nos interesa que den trabajo, hoy hay varias empresas interesadas en el desarrollo de acuicultura, de maricultura, siempre en continente, también lo que significan los bivalvos, pero queríamos hacer nuestros primeros caminos o pies o pasos con nuestros actores principales, que son hoy los actores de la pesca artesanal. Exactamente, que realmente escuchándolo a su representante el otro día, hace tanto tiempo que no pescan, es increíble, realmente cómo seguir caminando y seguir subsistiendo, más de casi dos años. Por supuesto, y sabemos que es uno de los sectores más afectados, y por eso también lo pusimos en consideración, de que sea el primero que esté atendido por este emprendimiento, y ojalá lo podamos desarrollar de punta a punta, más allá de la pesca, yo creo que tiene que ser un complemento, y pensemos que la pesca es la única actividad que actualmente se mantiene con la recolección natural, que tendríamos que tener hoy en las distintas actividades, pensemos si la proteína animal, si la fruticultura viviera de la recolección, no podríamos tener hoy 6.000 millones de habitantes como tiene el planeta, con lo cual la producción no es un tema menor, no es un tema coyuntural, sino que ya hoy el mundo produce más de lo que pesca, y creo que nosotros en eso, Argentina principalmente, tiene un atraso muy grande, miremos lo que ha pasado con Chile, es su segunda economía después del cobre, con lo cual no podemos dejar de mirar esa actividad, hoy tenemos muchas empresas chilenas que están mirando con atención a lo que está pasando en Argentina, y la posibilidad de venir a invertir a Argentina, con lo cual creo que el Golfo tiene que ser protagonista, y por eso estamos trabajando para eso. Bueno, en su momento teníamos una harina de pescado que competía con la de Perú, ¿se acuerda? Sí que lo hemos hablado tantas veces con usted, la calidad de harina de pescado que teníamos acá, hoy por hoy, no sé cómo está la calidad, hoy por hoy no he hablado ni con Domeney ni con Alegua, pero realmente la calidad que teníamos acá era muy pero muy buena en harina de pescado, estoy diciendo, y también la posibilidad de ellos producir alimento, pero bueno, el tema de la crisis lo golpeó, y no pudo seguir avanzando la gente de harina asado. Acá me preguntan, ¿qué pasa si hoy sale el angostino en el Golfo? ¿Se puede pescar o no? Sí, por supuesto que sí, se harán los estudios necesarios para ver los calibres, tamaños, ver su estado, pero sí, claramente que estamos a la expectativa, de hecho ha sido una muy buena temporada en todo lo que ha sido el litoral marítimo argentino, que obviamente tiene hoy precios muy depresivos, está muy inundado el mercado con lo que es el famoso banamey de Ecuador, que ha sido una competencia muy importante para el angostino, y esto hay que destacarlo, y esto parte de lo que es un sistema productivo, cómo automáticamente empieza a desequilibrar lo que es la recolección, porque hoy Ecuador produce igual o más que lo que nosotros pescamos en nuestro litoral marítimo, y esto pensemos que en el mundo hay muchos países ya hoy que pescan significativamente una tasa superior a lo que es la extracción, y esto pensemos en Taiwán, Vietnam, China, Corea, Japón, son todos países ultraproductores de pescados, que a veces uno desde la lejanía que tiene y la falta de conexión con estos esquemas productivos no lo está visualizando, y cuando uno sale con su producto recolectado como es el angostino salvaje nuestro, se encuentra con un mercado totalmente saturado por la producción y la sobreproducción mundial que hay en este momento. Yo estoy pensando, mientras usted lo está diciendo, creo que seguramente se van a temar todos los recaudos, porque sabemos que cuando se pecó en la angostina en un momento se sacó mucho juvenil también, ¿se acuerda, ministro? Y esto fue un gran problema. Claro que sí, de hecho lo primero que hemos estudiado y analizado en estos últimos 15 o 20 días ha sido eso, y hay una recuperación muy grande de juvenil, y lo que tenemos que pensar que ese es nuestro gran recurso, nuestro gran tesoro, que en algún momento lo hemos castigado, bueno, hoy creo que tenemos que tomar conciencia, no podemos cometer los mismos errores, creo que los aprendizajes hoy están dados y están dados por el sector, que es lo más importante, creo que el sector en eso está mucho más maduro, que esta crisis nos ha afectado a todos por igual, porque en realidad somos todos rionerinos y vivimos de lo mismo, y creo que ese es el gran aprendizaje que tiene hoy el sector, y por eso está comprometido y trabajando para que eso no suceda. Por eso yo creo, en ese tema también, porque he hablado con el dueño de Río Salado, Franco, usted sabe que sigo mucho la actividad, con Franco Masari, y Franco Masari me dice, de acá a fin de año, tengo vendido todo Merluza, generalmente un vendedor, y eso es donde el trabajo, y hoy por hoy lo que significa también Río Salado, a nivel fuente laboral, y como lo decía usted, el gobierno estuvo muy cerca, porque estuvo muy cerca la Secretaría de Trabajo, con Río Salado, en el último conflicto, para poder llegar a un acuerdo salarial, ¿o no? Sí, y para esto es muy importante, insisto también, lo que significa la cuota, a veces la cuota llega en un mal momento, pero la cuota siempre hay que pelearla, y por eso estamos tratando de incrementar la cuota de Merluza, porque estas plantas también, con pescado de la cuota social, pueden procesar, pueden trabajar, pueden comerciar, pueden exportar, como lo han hecho todo este tiempo. Exactamente. Ministro, no quiero dejar pasar esta gran, a nivel producción, lo que se viene, obviamente, con el GNL, ¿cómo sigue avanzando Sierra Grande? Coméntenos un poquito. Bueno, para nosotros es muy importante también, que los actores locales sean protagonistas, este es el gran desafío, lo hemos hablado con todos los actores, hemos estado en Sierra Grande, hemos estado en San Antonio, nosotros sabemos que, lo primero que tiene como objetivo el gobernador, es que, el rebalse, lo que significa toda una obra, lo que significa ser proveedor, de todo esto que va a pasar en la provincia, y que viene por muchos años, va a trascender esta gestión, va a trascender la gestión del gobernador, la mía, y probablemente, en algunos casos, hasta no vamos a poder ver, realmente, todo ese desarrollo, particularmente, por lo que significan las edades que tenemos, y el tiempo que van a generar de trabajo, todos estos proyectos, pero lo que no queremos, es que se pierda la oportunidad, de que los rionegrinos, se apropien de estos proyectos, no las empresas de afuera, son las primeras que desembarcan, son las que tienen más estructura, nosotros tenemos que trabajar fuertemente, en el desarrollo del proveedor local, en formar proveedores locales, en capacitar proveedores locales, mano de obra local, que obviamente va a ser insatisfecha, con lo cual va a ser sí o sí, complementada con gente de afuera, pero lo que no podemos permitirnos, es que se complemente con gente de afuera, con gente nuestra sin trabajo, y ese es el principal objetivo, que tiene hoy todo este proyecto, trabajado en conjunto, con la Secretaría de Energía, hoy la nueva agencia de desarrollo, que ya va a empezar a trabajar, junto con la Secretaría de Energía, en todas las necesidades que tenga, de capacitación, para el desarrollo de proveedores, y de mano de obra local, y esto es producción de alimentos, agua, las viandas, el catering, lo que son los servicios, de baños químicos, lo que es flete, transporte, llevarle los alimentos, a los barcos, que van a estar procesando, bueno, todo esto lo hemos hablado, inclusive con los sectores, ahí en San Antonio, y me parece que el gran desafío, es no quedarnos afuera. No, y aparte ya lo ha dicho, la Intendente de Sierra, que ella a nivel terrenos, parque industrial, está escasa, ¿no? Y esto, da un paso adelante, a San Antonio Oeste, ¿no? Seguramente. No nos olvidemos, que el Intendente de San Antonio Oeste, también tiene un rol muy importante en esto, porque San Antonio Oeste, es protagonista, no es que, Hola. proyectos bien marcados, todo lo que es petróleo, que va a ir apuntado mucho más a Sierra Grande, y todo lo que es gas, mucho más apuntado a San Antonio Oeste, con lo cual el desafío de San Antonio Oeste, es además, a pasar el aprovechamiento de la infraestructura preexistente, tenemos, tenemos los puertos, tenemos los muelles, tenemos lo que significa la infraestructura de las plantas, y la planta, que en algunos casos puede ser la gran proveedora de alimentos, de viandas, de producto procesado, terminado, creo que ese es el gran desafío, el intendente lo está viendo, está en contacto con nosotros, con el gobernador permanentemente, para buscar que todas estas oportunidades no se nos escapen, y que San Antonio realmente pueda despegar a partir de estos grandes proyectos. Últimas dos preguntas, ministro, y le agradezco siempre poder que conteste todas las preguntas de la gente, ¿no? Pregunta, Perla del Este, pregúntale si alguien, ¿sabe si alguien la va a comprar? Porque se dice que la van a comprar, y ¿por qué trabaja tan poco la terminal pesquera artesanal? Bueno, principalmente la terminal pesquera artesanal, porque a diferencia de las plantas, no tiene cuota nacional, y se han abastecido en gran medida, en un 80 o 90 por ciento, con todo lo que es la cuota nacional, y las negociaciones que han tenido las mismas empresas, para poder traer Merluz. En cuanto a la Perla del Este, siempre nosotros tenemos la expectativa, de que esa planta, se ponga en marcha, pero nosotros no podemos pensar solamente en el recurso del Golfo, para ponerla en marcha, porque ya vimos lo que pasó, cuando tuvo la primera crisis, rápidamente quedamos a merced, y la provincia quedó negociando con los trabajadores, algo que no puede volver a ocurrir, y en esto estamos viendo también la oportunidad, como se presentó en algún momento, en aquella charla que se dio en el municipio, en la ruta de la trucha, hoy lo que es Alicurá, la producción acuícola de Alicurá, ya está en su tope, con más de 8.000 toneladas en proceso, pensemos que es más o menos lo que tiene el Golfo de Merluza, y que hoy ya está colapsado, lo que es el proceso en la cordillera, no hay más plantas, son insuficientes, y estamos buscando a ver de qué manera, podemos también articular a que la Perla, se transforme en una gran procesadora, de todo lo que va a pasar en la acuicultura de la cordillera, ya que gran parte de eso es un proceso exportador, la partida de ese filet y de esas truchas, se están comercializando en los mercados más exigentes, bueno, a ver de qué manera podemos atar, o concatenar gran parte de ese proceso, a San Antonio Este, donde hay expertise, donde las plantas están armadas, donde la infraestructura está funcionando, y eso lo vemos como una oportunidad. Ministro, le quiero agradecer muchísimo la atención, para con nosotros cada vez que lo convocamos, y bueno, seguramente, ¿algo más que por ahí yo no le consulté, que me quiera comentar, Ministro? No, no, que siempre estamos a disposición, seguramente vamos a estar trabajando ya con el barco, que esté en prospección los primeros días de noviembre, y ahí estaremos ya definiendo un poco cómo seguimos, a partir de esta prospección, y en esos días vamos a estar recorriendo también, como siempre en San Antonio, y en conjunto con los distintos sectores, y augurando una buena temporada, pero siempre a conciencia, tenemos que aprender de los errores, como recién decíamos, somos todos responsables de cuidar nuestro recurso, y nuestro golfo, y que siempre tienen un equipo de trabajo a disposición, obviamente agradecerte a vos, por el contacto con la audiencia, y a toda la gente de San Antonio. Que tenga buen día, gracias, gracias, un abrazo grande. Ahí estaba el señor Carlos Vanacloy, sí, Ministro de la Producción de Provincia de Río Negro, con distintos parámetros, realmente interesante, y siempre aparece lo de Perla del Este, ¿no? ¿Y por qué siempre aparece lo de Perla del Este? Porque hay un compromiso ahí, con todos los ex empleados de Perla del Este, seguramente los tres pensajitos de Perla del Este, que llegaron, son tres ex empleados de Perla del Este, que sueñan nuevamente con que esa planta se reactive, ¿sí? Se reactive y que pueda seguir trabajando. Ojalá que sea así, y ojalá que se gestione lo que decía el Ministro recién acá, el señor Carlos Vanacloy. Continuamos en la mañana de Signos FM 81.